Buenas noches a todos, bienvenidos al Shihul de todos los Maltes, Baruch Hashem, gracias a Kobrufú por este nuevo día que hemos comenzado ya mañana, esta semana, este es Zabá, que es Zabá Bayakel, también tenemos dos Parashó, el Parashá Shekalim, y por las últimas semanas, viene Parashá Zafó, Parashá Pará, etc. Y este domingo, por favor, a Kobrufú, comenzamos una nueva semana, y comenzamos un nuevo mes, el mes de Adarbe, así que son dos días en Rokodesh, y ya estamos acercándonos a Purim. Aprovecho la oportunidad para saludar a toda mi comunidad virtual a través de Facebook, Baruch Hashem, gracias a todos por su participación y a todos mis estudiantes que ya pudieron conectarse en esta noche, para tomar el tema, digamos, era un tema de Muná, para los Hashem, sí, por Hashem Shammai, por Amor del Cielo, y que sea de verdad para todos nosotros este mensaje, sí, este Shiver, esta clase que vamos a tomar esta noche. Vamos a ir tomando sobre, hablando sobre la fe y los rasgos de carácter, sí, primera parte, uno, sí, y hoy va a ser la primera parte, y vamos a comenzar por la tristeza. Vemos que la tristeza es un mal rasgo que resulta directamente de la carencia de fe. Un principio importante de la fe es que el Creador pone su divina supervisión individual sobre cada criatura y le otorga las mejores condiciones para que pueda acercarse a él y conocerlo. El Creador adapta precisamente cada conjunto de condiciones a cada hombre, por lo general, un problema o deficiencias o el catalizador diseñado para estimular el desarrollo espiritual de una persona. Así que algunas personas sufren de dolencias físicas mientras vemos que otras tienen problemas financieros, otras tienen problemas legales, otras tienen problemas familiares, etc. Así que algunas personas sufren penalidades por sus niños, mientras otras encuentran dificultades en el matrimonio. Estas tribulaciones motivan a la persona a buscar al Creador sin estas condiciones precisas. Vemos que el hombre nunca podría alcanzar su finalidad, sí. Una persona que no tiene desafíos no puede tener logros ni éxito, sí. Porque no existe un logro, no existe un éxito si no tiene, sí, si no tiene este desafío, sí. Obstáculos en la vida, sí. También los obstáculos nos ayudan a crecer, sí. La mala inclinación nos enseña a apreciar lo bueno, sí. Y a esforzarnos para alcanzarlo, sí. No es una tarea fácil. ¿Por qué el hombre tiene más mala inclinación que bueno? Para que se esfuerce a valorar lo bueno, sí. Porque si fuera fácil, ahí subiera, sí. Ahí subiera. So, para que aprecie, para que se esfuerce, para que demuestre que realmente quiere apegarse a cada grupo, sí. Y las cosas no se le van a hacer fácil, sí. Que también en la vida, sí, vamos a encontrar desafíos. Desafíos para enseñarnos a crecer, sí. Un árbol no se detiene por los desafíos de la vida. Al contrario, se fortalece y da buenos frutos, sí. La persona que siempre se acostumbra a que todo se lo dé en la mano es la primera persona que no agradece y que también no le importa la fe la asociación, sí. Porque todo se lo da en la mano. Hoy tengo una cosa y mañana quiero otra y me la dan en la mano, sí. Por lo tanto, vemos que el hombre poseedor de la fe auténtica nunca cae en un estado de tristeza o desesperación, ya que cree que no hay nada malo en el mundo y que sus privaciones y dificultades son todas para su propio bien. Por otro lado, el hombre carente de fe y que no cree que todo está bajo la supervisión divina, para bien, tiene muchos motivos para estar triste, deprimido, molesto, enojado, cuestionando, quejándose, sí, lloriqueando. Y ya que en este mundo ve que las cosas nunca se desarrollan exactamente como queremos, sí. O sea, las cosas no van a salir como nosotros queremos. Hay un buen refrán, sí. En mi país, por lo menos, dicen que uno hace planes y Dios es el que decir, ¿sí? Las cosas no van a salir como nosotros queremos. Nunca vamos a encontrar una pareja perfecta, sí. Nunca vamos a encontrar una familia perfecta. Nunca vamos a encontrar un trabajo perfecto. Inclusive cuando caminamos, no caminamos perfecto, sí. Nadie es perfecto. La persona que piensa que es perfecta es la más que sufre. Porque no se acepta como es, ¿sí? Todos tenemos buena inclinación, todos tenemos mala inclinación, tenemos más mala inclinación que buena inclinación. Y nos podemos preguntar, pero no debería ser al revés. Pero claramente, si la persona tuviera más buena inclinación, ¿sí? Nunca valoraría, nunca valoraría la buena inclinación. Porque no tiene nada que lo impulse, ¿sí? Nada que lo impulse, que lo acerque. O sea, acá lo burjú nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esforzarte. Hay que esforzarnos, trabajar. ¿Sí? Para una persona recibirle sustento, necesita esforzarse. Pero no solamente levantarse a las 100 de la mañana, preparar el café, ¿sí? A los hijos, ir a trabajar. No, esforzarte también en tu vida espiritual. No solamente en tu vida personal. ¿Sí? Sino esforzarte en tu vida espiritual también. Eso es importante. ¿Sí? Por eso vemos que todos tenemos que aceptarnos con la mala inclinación que tenemos. ¿Sí? Un animalito, vamos a poner un gato. ¿Sí? No deja, no le dice a su mala inclinación, a su deseo, vete. Es natural de la persona, del animalito. ¿Sí? A veces se pone malcriada, o malcriada, siempre como una gatita. A veces se pone malcriada, a veces se está ensupeando el mes. Pero sigue siendo una gatita muy cariñosa. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que aprender a dominar esos instintos. Esforzarnos. También otro punto es hacer tepilar, hacer plegar. ¿Sí? Hacer plegar. Tu mala responsabilidad. No solamente Hashem nos da regalos, pero a veces nos conformamos con esos regalos. Hashem desea que pidamos más. Que pidamos más. Estamos conformes con lo que tenemos. ¿No Hashem? Una cosa es estar conforme y otra cosa es que acepta la realidad. No, pues no quiero trabajar y pues así soy. Espera, pues me quieres. No. Tienes que amarte con tu mala inclinación y trabajar con ella para conocerla y aprender de ella y dominarla. ¿Sí? Con la ayuda de cada grupo. A través de plegaria. ¿Sí? Porque no podemos hacerlo solos. Pero la mala inclinación nunca se va a ir. Hay personas que dicen, no, ya la mala inclinación se fue, ya estoy libre. No. La mala inclinación nunca se va a ir. Nunca. Si se va a esa, viene a otra. ¿Sí? Y dicen nuestros sabios que cuando la persona tiene más crecimiento, más se fortalece en la mala inclinación. Porque recuerden que es el obstáculo. ¿Sí? Es el obstáculo, el tropiezo. Y yo tengo que cuidarme para no tropezar. ¿Sí? Tengo que aprender a crecer en esa inmunidad, a ser la realmente verdadera. No solamente sonreír cuando tengo ganas de sonreír, cuando no tengo ganas de no sonreír. ¿Cuál es lo extraordinario ahí? Cualquier persona sonríe cuando tiene ganas o cualquier persona sonríe cuando todo está bien. Cualquier persona, hasta yo. ¿Sí? Hasta ustedes, ¿sí? Sonríen. Eso es fácil. Eso lo hace cualquiera, hasta un bebé. Pero vamos a mirar el otro panorama. Cuando sonríes, cuando las cosas realmente no son especialmente para sonreír. ¿Cuál es lo mejor que ves a Shem? El esfuerzo. Para cuando está todo bien, yo no tengo ningún esfuerzo. No hay ningún esfuerzo. El esfuerzo es el que trae brajá, el que trae bendición. El esfuerzo es el que trae recompensa. Si un niño no se esfuerza para caminar, nunca camina. ¿Cuál es la recompensa? Comenzó a caminar. O sea, claramente, cuida su salteo, su cocina, porque empieza a sacar todo de su cocina. ¿Sí? Pero es fácil. No hay ningún esfuerzo. Lo mismo sucede cuando estoy buscando trabajo y no me dicen que no, que no hay trabajo y me entristezco. Pero, ¿qué pasaría si te hubieses dicho que te iban a contratar? Ahí sí, me sale una sonrisa. Eso es cualquiera lo hace. Ahora, si te dicen, no te voy a contratar y eso está bien, me voy con la misma alegría, ¿sí? Con una felicidad, porque sé que Hashem tiene el control, porque sé que hay una supervisión divina personal y que él me está guiando y posiblemente ese trabajo no me lo van a dar, pero eso no significa que a mí me va a faltar algo. No es el trabajo el que me va a ayudar, sino Hashem el que me va a ayudar a traer el trabajo. Entonces, esa persona sale por la puerta feliz. Ese es el esfuerzo. Cuando Hashem ve que la alegría de la persona dice, espérate, ahora sí la voy a aportar, ¿sí? Porque se esforzó. Hizo lo imposible a lo posible. ¿Qué es lo que quiere ver la calóscura? Cuando la persona tiene una enfermedad. Claro, cuando está uno saludable, ni piensa en la salud. O sea, cuando están saludables, no piensan en la salud. Solamente piensan en la salud cuando el médico le dice que hay un motorcito fallando en la vida. Ahí es que se preocupa la salud. Pero mientras, ni gracias le dio a calóscura por la salud. Pero, ¿cuál es el esfuerzo? Cualquier persona puede estar alegre estando saludable. Lo extraordinario es que puedas estar alegre no estando saludable. Eso es extraordinario. Ese es el esfuerzo. Ese es el esfuerzo. Eso es lo que desea ver a calóscura es nosotros. No quedarnos solamente con los sí, sino querer escalar más. Así que, por tanto, cada vez que algo no anda según su voluntad, la persona cae en la autopersecución y la tristeza. ¿Qué pasó con Caín? Lo mismo. Caín. A Chén no dijo que le dijo, ¿por qué cambió tu semblante? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Lo que lo tienes, lo puedes hacer mejor. Pero él cayó en la autocompasión, se enojó y terminó asesinando a su hermano porque envidió. A Chén no lo estaba reprendiendo, no, le dijo, le dio un buen consejo. ¿Por qué cambió tu semblante? ¿Por qué estás triste? ¿Acaso se cagó el mundo? ¿Pero qué hubiese pasado si yo te hubiese aceptado la ofrenda? ¿Estabas ahí brincando? ¡Feliz! Ahí es eso que tienes que demostrarlo. Claramente, si yo te hubiese aceptado la ofrenda, me hubiese daba gracia, me hubiese, chacho, brincado y corrido. Sí, la alegría. ¿Por qué no lo haces entonces de esa forma? La persona, a veces, como seres humanos, dependemos para estar alegre de algo. Y cuando no lo tenemos, se nos va la alegría. Hay que estar más alegre. Cuando no se puede estar alegre. Y estar mucho más alegre cuando se puede estar alegre. Todo trata de esfuerzo, pero Caín no quiso esforzarse. Se molestó. Y la tomó, la cogió con su hermano, con la reina. Con Jebe. Cuando tiene una privación, una dificultad, el hombre creyente las utiliza como un medio para acercarse al creador. ¿Sí? O sea, utiliza esa dificultad, esa privación para acercarse al creador por el pueblo. Esa es una gran oportunidad para ir a hablar con Dios. Inclusive, como ustedes deben de saber, hay tres niveles de sedaca. La última es la cobra. Personas que piensan, esperan a estar enfermos, están muriéndose, para dar sedaca. Está bien, es sedaca. Para un Hashem y que Hashem le envíe refugarse de más a todos los enfermos. Nunca esperemos que alguien me pida sedaca para ayudar a una persona. Inclusive hay personas que te pueden decir, no necesito ayuda. Ayúdala como quieras, aunque no te pida ayuda. No esperes a que alguien te diga, mira, necesito ayuda. Para tú comunicarte y decirle, te voy a enviar a sedaca. O voy a sacar de mi tiempo para hacer esto. O voy a hacer esto o lo otro. No esperemos que alguien, no esperemos que estemos realmente ahogados, ¿sí? Hasta la soga del cuello, con una situación para hablar con Dios. Para hacer sedaca, para ser bondadoso. ¿Por qué esperar a la catástrofe cuando podemos evitarla? Muchos de los sufrimientos que padecemos, a pesar de que son agoniantes, realmente frustrantes y dolorosos, ¿sí? Pero a pesar de que también nos los buscamos nosotros, ¿tienen qué? Tienen un medio para acercarnos a cada uno. So, el jeserán me atacó para que sufriera y lo escuché y caí como un tonto o un ciego. O me dejé llevar por la pasión, o me dejé llevar por los deseos, me dejé llevar por lo que sea. Claro que van a venir consecuencias. Pero esas consecuencias también tienen qué? Un motivo positivo. No puedo retroceder atrás. Pero me ayuda a acercarme a Dios. El mal que me quería hacer, la mala inclinación, me hizo también un bien. Puedo acercarme a Dios. Que a lo mejor al principio puedo rezar de una forma realmente con propio interés. Pero ¿quién sabe que puedas cambiar ese pensamiento y lo hagas con, ¿verdad? Por el esheyshamay, por amor al Dios, por amor al cielo. Todo puede cambiar. También cuando la persona está enferma, hay personas que están enfermas y que necesitan de otra persona para rezar. Uno no puede pedir a cualquier persona que ingrese por uno cuando uno está enfermo. No se hace eso. Tenemos esa mala costumbre. Y lo he visto en persona y en la bíblia, ¿sí? No podemos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene una relación saludable. Hacia cada uno. No todo el mundo. No. A lo que me quiero referir es que la fe me dice a mí que es mi responsabilidad, brazo de Dios. Ahora sí, el hijo, el padre, ¿sí? Yo conozco a la persona y sé que es una persona que no es perfecta, pero sí que es responsable y que sí se va a comprometer a hacer una tefilá por mi hijo, por mi hija, por alguien enfermo. Entonces sí, pido su ayuda, porque sé que es una persona responsable, ¿sí? A veces hay personas que se preguntan, ¿por qué Dios no me responde? Porque pusiste la responsabilidad de otra persona. Hachén también desea escucharle a nosotros. Él no desea escuchar a otras personas. Es como la persona que le dice a una persona cocina y después yo como. Pero si esa persona no es posible, ¿qué vas a comer? Te quedaste sin hambre. Tiene con hambre. ¿Sí? Hay que ayudarnos, ¿sí? Pero la fe me dice a mí, cree en Hachadós Baruch Hu. Confía solamente en Hachadós Baruch Hu. Así lo dice la fuerza de la tefilá. Confiar en Hachadós Baruch Hu. Cuando pones tu confianza en otras cosas, Hachén dice, porque pusiste la confianza en esto, en esto, aquello, aquello, pues entonces yo me alejo. Eso es lo que tú quieres, eso es lo que vas a tener. Es su vida. Hay que tomar responsabilidades uno mismo. Porque Hachén desea que yo me acerque a él. ¿Sí? Él desea que yo me comunique con él. Inclusive hay personas, aunque usted no lo crea, que le piden a las personas, ¿no? Y las personas están por allá leyendo tefilín, rezando y haciendo qué. Y las personas no están haciendo nada. Las personas en ningún momento se están moviendo a hacer nada. ¿Sí? ¿A qué está sentado una sigla mecedora moviéndose? ¿Sí? Mientras los otros están allá rezando y orando, la otra persona no hace nada. Y te preguntas, pero estoy, ¿verdad, Hachén? ¿Por qué no responde? ¿Por qué no ayuda a esa persona? Porque esa persona no se está esforzando. Todo trata de esforzarse. Cuando te esfuerzas, encuentras realmente las cosas. Imaginemos que te cuen, ¿verdad? Que te dicen que hay dos lingotes de oro debajo de la tierra. Lo primero que va a decir, ¿a dónde está? ¿Dónde está? Y van a buscar que todo, hasta una maquinaria y todo para buscar y sigue, escava, escava, escava. Eso se llama esfuerzo. Pero ahí no buscas a nadie que te ayude. No, no voy a buscar a nadie porque son dos lingotes de oro. Imagínense. Lo voy a hacer yo solo. Ahí no le pides ayuda a tu vecino, a tu hermano, al amigo. No. Lo haces solito. Porque son dos lingotes de oro. Lo quiere para ti solo. En la vida tenemos que solo confiar en la causa de oro. La persona pierde la batalla cuando no confía plenamente en la causa de oro. Así que este hombre está verdaderamente contento con lo suyo. Es decir, feliz con todo lo que tocó en la vida, incluso con la privación de la dificultad de su yesara. Porque fue como Hashem lo creó. Así lo creó. Pero claramente, si Hashem me creó con un carácter de enojo, pues tengo que ¿qué me voy a hacer? Buscar controlar ese enojo. Usarlo para un bien mayor, no para enojarme por cualquier cosa y ¿sí? Sucede, 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 a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Por eso he aprendido de que cuando yo estoy enojado prefiero no hablar con nadie. Cuando uno, ¿por qué? Porque aprendí de los sabios que me dicen que cuando estés enojado no hables con nadie. porque puede hacer que en el enojo digas cosas que no necesitas decir. Lo mejor no hablar. Tampoco hay que estar enojado porque cometí un error. Solamente el perfecto es el que se enoja. Porque es perfecto. No puede aceptar que cometí un error. No puede aceptar que tiene una mala inclinación. No. No puede aceptar un fracaso. La persona perfecta no tiene éxito. Porque no tiene esfuerzo. Por eso a Danarichon le dijo a cada brujo. ¿Sí? Creo que hay un rechazo de eso. ¿Sí? Aún me puedo recordar. Si tú me das todo ¿de qué vale? Déjame yo ganarme las cosas. Cuando nos ganamos las cosas y vemos que todo lo provee y me lo provee Hashem aunque no lo merezco mi agradecimiento se abre mi amor hacia el calor se abre me acerco mejor no merezco nada gracias Hashem porque soy un gusano porque soy de la tierra así Hashem llamó a David gusano porque nosotros vinimos de la tierra no tenemos nada ni aún las primeras vestiduras que tuvieron Adán y yo en Java tampoco la hicieron ellos la hicieron la hizo todo lo que tenemos en nuestra vida es porque Hashem nos lo regala no porque tenemos los méritos para hacerlo y aunque estuviéramos los méritos tampoco nos debemos de pasar por eso es más es más gratificante cuando nos sentimos abajo y vemos quien nos trata con ese amor con esa dulzura con esa misericordia con esa bondad que si lo hubiese si lo hubiese me tienes que dar porque yo hice esto me lo tienes que dar porque ayudé al otro pero tienes que dar porque cumplí esa misma ya se convirtió la persona en otra persona ya no en la persona que debería ser una persona humilde pero el hombre que no posee fe se culpa a sí mismo y a su prójimo por su carencia hasta sospecha que el creador trata de atormentarle gratuitamente y vengarse de él por lo tanto cae en la desesperación y en la tristeza nunca debemos de querernos enter que somos personas que tenemos fe si yo tengo una fe viene tu tienes fe aquella mujer o aquel hombre dice que tiene fe va a ser como déjame probarte que no tiene fe porque la persona que se alaba se glorifica a sí misma tengo fe y viene Hashem le dice está bien malo así como hizo con y viene le ataca a la persona con algo que la persona se le olvidó la fe se fue la fe porque satán sabe que la persona lo que tiene es fe superficial porque tiene una casa tiene un trabajo tiene eso tengo fe eso es fe déjame probar por eso por eso Job dijo acaso voy a bendecir a la gente las buenas y las malas no no debemos de gloriar como si adularnos que tenemos fe porque jesera sabe cómo demostrar que no la tienes todos los días crecemos con fe crecemos y crecemos todos los días todos los días tenemos que aprender a fortalecer esa fe todos los días todos los días y saber que la fe verdadera no es cuando las cosas están buenas es cuando las cosas no lo están esa es la fe es el comienzo de una fe cuando las cosas no están bien cuando las cosas no marchan bien en mi vida cuando la persona puede vencer la tristeza aún en la adversidad aún en el todo aún en el sufrimiento aún lo que está viviendo puede vencer la tristeza con alegría eso es algo que no es sensible pero nadie la fe nadie ha dicho que la fe sea sencilla de adquirirla hay que trabajarla una buena espada no se construye tan fácilmente y esa persona no culpa a nadie ni tampoco se culpa a sí mismo sino que le da gracias a cabrugú gracias porque esto no le pregunta a Dios por qué a mí la persona que pregunta por qué a mí porque piensa que es perfecta no le dice para qué descubre descubre la razón por la cual Hashem le permite pero cómo lo va a adquirir con alegría con alegría se recuerda Hashem le dijo a Caín por qué también tu semblante no es el fin del mundo puedes trabajar con alegría puede que esa es la prueba una de las formas que el Yer Zara ataca a la persona a través de la tristeza a través de la tristeza lo desalma le quita todas las armas complejas a través de la tristeza por eso una persona que está alegre aún en la enfermedad es más saludable que una persona que está triste en la enfermedad hay personas que están enfermas y son felices y a pesar de la enfermedad realmente están fuertes espiritualmente están fuertes están batallando pero hay personas que están enfermas y con la tristeza se enferman más porque la persona no quiere aceptar lo que Dios determinó en su vida pero cuando la persona es sabia inteligente dicen no estoy enfermo pero esta enfermedad es realmente un bálsamo para mí puedo hablar con Hashem puedo ahora aprender a confiarme a confiar más que antes no confiaba en él puedo ahora tener más comunicación más cercanía sentirme apapachada apapachada depender completamente eso no significa que no voy a sentir dolor tristeza digo dolor o algún síntoma de la enfermedad pero como gano más con alegría o con tristeza con tristeza voy a perder con alegría gano mucho más gano mucho más así que para finalizar sabiendo sabiendo y fortaleciendo sabiendo y fortaleciéndonos en la creencia que todas nuestras privaciones fueron dadas solo para despertar el conocimiento de nuestra misión en este mundo no caeremos en la tristeza y no perderemos la fe sino que rezaremos al creador y nos acercaremos a él inclusive la enfermedad todos todos nos enfermamos inclusive todos estamos enfermos espiritualmente tenemos enfermedades no físicas personas que están saludables y tienen muchas enfermedades espirituales muchas o valias hay personas que llegan a una cierta edad y la enfermedad lo acabó miren la enfermedad que uno padece yo veo una enfermedad por muchos años y Hashem mucha gente ha muerto ya y Hashem todavía me tiene de pie ¿por qué? porque esa enfermedad me enseña a mí a sanar la enfermedad interior la enfermedad física que me ayuda a despertar y me dice ¿por qué te preocupas tanto por lo físico? más importa lo que está dentro recuerde que lo físico el cuerpo va a regresar ¿a dónde? al polvo ¿de dónde vino? de la tierra el alma imagínese usted un alma enferma ¿sí? con malas cualidades sin haber mejorado una persona una persona con la una persona que nunca se vio perdonar una persona que habla mal una persona que roba una persona que viento una persona que esto una persona imagínese usted cuando esa alma va delante del trono divino ¿sí? la persona va a decir me la prendí ya está enferma el cuerpo no ahora que vas a enfrentar realmente la realidad ahí tienes que enfrentar a cada brujo y te das de cuenta que realmente no estabas enfermo físicamente te das de cuenta que estabas más enfermo espiritualmente que físicamente cuando la persona va sanando no siente ni tan siquiera ni la enfermedad es como una palomita que está volando porque va sacando toda esa enfermedad realmente lo que causa la enfermedad es lo que está dentro es lo que lleva la persona es lo que siente la pesadera no es realmente la enfermedad física la que causa el dolor o el sufrimiento es lo que lleva la pesadera la carga la esclavitud que lleva la persona dentro pero cuando comienza a sacar comienza a sanar comienza a cambiar ¿sí? hacer este chubá se va sacando así se va sacando todo y ya la enfermedad física ya no la va sintiendo y con el favor a cada grupo puede sanarse hay personas que se han sanado de tumores de cualquier enfermedad todo está en la actitud que son que le dicen te vas a morir lo que te quedan son tres meses y ya le creyeron al médico ya lo materializaron diga no lo permite dígaselo al frente al médico ¿quién es usted? para decirme a mí ¿cuánto tiempo acaso usted es Dios? cuando el médico te dice a ti ya no hay nada que hacer en tu vida eso es una señal que la gente está diciendo ¿sí? nos está diciendo ¿por qué confías en ese médico? ¿por qué confías en ese sistema? el médico Hashem le está diciendo a través del médico el médico dice ya no hay más nada ¿qué Hashem le está diciendo? ¿por qué no confías en mí? para mí no hay nada imposible ¿por qué le creíste a ese médico? por eso tienes que no puedes materializarlo tienes que decírselo así al médico usted no es médico digo usted no es Dios para decirme a mí que me queda tanto tiempo de vida ¿sí? pero la persona se deprime ya me queda así y se dé cuenta hay mucha gente que confía en médicos hay mucha gente que confía en medicamentos y Hashem dice por ahí confíate eso es lo que vas a tener ¿sí? eso es lo que vas a tener porque confiaste en eso no confiaste en eso ¿sí? yo le preguntaba a Israel esta tarde le dije que ¿con verdad? que reflexionar en algo que le mencioné si no hubiera medicamentos en el mundo si no hubieran médicos en el mundo ni aún los naturales ¿qué ibas a hacer? ¿qué ibas a hacer? ¿en dónde te ibas a qué? a agarrar de acá de porujo ¿cierto? ¿o no? ¿cierto o no? ¿te ibas a agarrar de acá de porujo? no había más nada no hay más nadie no hay más opción no hay médico no hay ciencia no hay nada no hay maquinaria no hay aquello no hay otro es la única lo único que tengo es agarrarme de acá dos barujos se cuenta que llegó con el Washington un hombre muy enfermo que ya había ido con los mejores doctores del país y no había tenido soluciones le dijo el Washington te voy a recomendar con un doctor que te puede curar pero ese doctor está muy lejos de aquí está en una ciudad muy lejana el hombre enfermo se impresionó ya que pensaba haber conocido a todos los doctores del país y no solo eso sino que era raro que uno de los grandes doctores se encontrara lejos de la ciudad principal llegó el hombre enfermo a ese lugar y preguntó por el doctor de la ciudad pero vemos que los ciudadanos le contestaron que en esa ciudad no había ningún doctor entonces ¿cómo se cura? preguntó el hombre enfermo le dijeron los ciudadanos rezamos a Hashem para que nos cure llegó el hombre enfermo con el Washington contestándole que en esa ciudad no existía ningún doctor entonces entonces ¿cómo se cura? preguntó el Washington bueno ellos dicen que rezan a Hashem y con eso se curan dijo el hombre enfermo a ese doctor me refería dijo el Washington está muy lejos pero lo puede todo cuando pones completamente tu confianza en él reflexiones en eso si no hubiera médicos si no hubiera medicamentos si no hubiera ciencia ¿dónde? ¿en dónde te ibas a refugiar? pues entonces hazte como que no hay médico que no hay medicamento que no hay nada y comienza a refugiarte en la catorce de tu madre me hacemos de refugiarnos en la catorce porque imaginemos estamos en los momentos ¿verdad? del mesaje ¿sí? del mesiano van a llegar momentos fuertes en la vida imaginemos que no hay que que no hay hospitales no hay nada entonces te irás a morir o vas a luchar entonces tenemos que ir activando esa fe esa inmunidad de este ya de este ya porque van a llegar momentos fuertes así dicen los profetas como la mujer pariendo no va a haber ni alimento porque la gente va a ir a robar a la otra al otro al otro va a haber un caos comencemos desde temprano a crecer en el monar a confiar en la catorce en el verdadero en el verdadero porque una persona hoy me dijo que no yo no creía en el Dios de Israel porque yo no creía en Yeshua y yo le respondí al revés se no cree en el Dios de Israel creyendo en Yeshua si yo no hubiese creído en el Dios de Israel no hubiese podido luchar con las drogas y todo lo que tuve que vivir así que comencemos a crecer en el monar comencemos a crecer en el monar no dejemos no hagamos como la mujer o la veo como el hombre o la mujer quitarse el tata ya cuando se está muriendo no dejemos las cosas para lo último así que todo hombre que realiza un correcto trabajo espiritual sobre sí mismo ve como justamente gracias a sus defectos se estimula a la precaria y ve por medio y ve como por medio de ella se forman maravillosos instrumentos para su aproximación al creador y empieza a ver bien claro como todo lo que le sucede es para él por medio de su trabajo y su plegaria el hombre logrará cambiar y triunfar y puede sentir en su propia carne la supervisión divina como está escrito en el libro de Job 19-26 de mi propia carne veo a calos así que recordemos que la persona eso no significa la persona no va a dejar tomar medicamentos dejar ir al médico eso no es lo que estoy diciendo le estoy diciendo que no pongas no pienses que el médico es el que te está deja de confiar más en el médico deja de confiar más en los medicamentos y pon a confiar más en la calos para que realmente veas cosas hermosas en tu vida así que Baruj Hashem hemos finalizado por el día de hoy no se me retire para saludar a todas mis muchachas a través de Zoom y nos despedimos mañana tenemos invitado Noche Noajida para todos los Noajidas con la con la con el señor este Neemías Martínez de Estudios Universales y también quiero dedicar este shibur para mi querido amigo Simón Andrés de Noajidas TV el director de Noajidas TV y para también la querida amiga Soria Centeno de Irland Bolivia que cumplen un año de aniversario que ayer les dé muchos más muchos más muchos años más gracias a ellos por su esfuerzo su dedicación por transmitir la toira los preceptos universales los mandamientos universales por ayudar a tantas personas a encontrar la verdad a encontrar a las personas del monoteísmo y que ayer les dé Jomá Biná Daá a todos y a todos ustedes y a ellos también saludos no se me retire un momentito un momentito así que quiero saludar rapidito hoy no hubo Facebook por un cuanto tiempo una hora yo creo que más o menos todo el mundo está desesperado así como estábamos desesperados que no había Facebook ni Instagram así debemos estar desesperados de buscar a cada otro grupo así que vemos aquí saluditos a Liao Jiménez a Verónica a Reiner a Manasé también a Liao Rai los personales tuvieron enfermedad en las piernas úlceras varicosas que en esta época no podía caminar Baruch Hashem hoy mis piernas van sanando ya puedo caminar más rápido ya no consumo medicamentos Baruch Hashem ¿sí? así que sigue hacia adelante ¿sí? a Jacqueline por aquí la veo también Alejandro Espinosa a quien más a Joani Fonseca a Juan León Juanel a Beto Pérez y a todos los que pudieron dar sus likes a todos los que pudieron compartir a todos los que pudieron participar que tengan un maravilloso descanso un despertar realmente lleno de Berajá Aslájá Bezínjá la visión de éxito en su crecimiento personal en su crecimiento espiritual que Hashem les provea Panasá de Tobá de Pesedá de Fual de Tobá ¿sí? de Fual que podamos alcanzar los niveles de Emuná Shelema ¿sí? Emuná verdadera hay que trabajar mucho pero recordemos hijos que no hay recompensa sin esfuerzo ¿sí? que tengan dulce noche Shalom Alejo Bevorá Baruj Atadunoy Leolam Bae Amén Beamén y le damos gracias Shalom Arush por este hermoso libro El Jalvin de la Fe Universal que Hashem le torbe larga vida será hasta entonces buenas noches Laila a todos todos vamos a todos